Hola, mi nombre es Gendry y estamos en el Tianguis regalando cachorritos que rescatamos de un terreno baldío porque somos de una organización que se llama Colmillo Blanco y esta organización se encarga de esterilizar y contentizar a la gente acerca de los animales de la calle entonces si tú tienes una mascota, ya sea perro, gato, macho, hembra, puedes llevarlo a esterilizar y así evitar, pues seguir teniendo perros callejeros que nadie quiere y también si sabes de algún, ayudar a rescatar a los perros de la calle si ves uno, aliméntalo y llévalo a esterilizar y ayudas así a muchos ¿sale? Gracias Gracias Gracias